Vamos a bailar ese tema que nos dice, para que lo bailen, lo disfruten, la cumbia fantasma, la versión 98, para ustedes. Es cumbia de cumbias, para ustedes, sonido fantasma, venga el sabor. Niños buenos, y fantasma, nomás cabrón. Esto se baila brincando, brincando y jalando, jóvenes, todo mundo bailar. Sonido fantasma, la cumbia del maestro, Ana Robin Revilla, los amigos de San Juan, Yan Guismanalco. Baila la cumbia, el maestro, baila la cumbia, va a gozar, va a gozar y bailar. Es un fantasma, de noche. Nosotros puro fantasma, sonido misterio, sus chocomiles. Abranquique, Lalo, Chile, Iguaz, el fantasma, y señores, para toda la cumbia. Los hijos de Tazrania, Taldelango, Puebla. Ajá. Y, Tazlan. Toda la gente de San Agustín, Lasco, presentes. Mi compadre Leo. Leo. Tazlan. 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 Baila la cumbia del maestro, baila la cumbia a gozar, es su madre, el machicón, niños sin hogar, el mandazo puede, amores, policía, llévate al ladrón, pero menos al fantasma, el más cabrón, los niños sin amor, ese tejón, tejón, maravillosos amores, ángeles, y mi pequeña Monserrat, Puebla, Puebla, para Fantasma de los Ángeles, California, vamos a bailar otro cachito, vamos a bailar cumbia, todos los hermanos Flores, vamos roqueros y cumbiameros, con fantasma los primeros, baila la cumbia del maestro, baila la cumbia del escúchenla, como dicen, para el niño, el viejo, bien bacheco, con César Juárez, hasta la madre fantasmas, del monte California, Puebla, de Puebla somos, roqueros y cumbiamberos, pero con fantasma primero, cuando la cumbia pagó, los meros meros del Chamisal, Missing House, es un fantasma de noche, José Luis López, y que te invita a gozar, vaya ilio olímpico, la cumbia del fantasma 98, la cumbia del fantasma 98, esta noche en el de razas, jamay, organización latina, baila la cumbia del maestro, baila la cumbia, todos los desmadres, a gozar, Missing House, es un fantasma, San Felipe, Xochitl, Puebla, y que te invita a gozar, para Lourdes, Charro, Negro Chulo, el enano, vaya ilio olímpico, esta grabación se va a San Francisco, California, de Chino, la cumbia del fantasma 98, la cumbia del fantasma 98, baila la cumbia del maestro, baila la cumbia, pa' gozar, es un fantasma de noche, y que te invita a gozar. Todos los de León, Guanajuato, Miñote, Pepe, Peño, Pablo, Eras, y Tales de la Sosa, Anzo Cereza, Bella, Iván Cux, San Francisco, John Dimi, Guagare, Nelson Pepona, Ángeles, California, fantasma, banderitas, chicos, gas, gas, el sonido, pasión colombiana. Pasión colombiana.